El Ayuntamiento de Pedro Muñoz se encuentra reformando la antigua Casa de la Cultura para convertir su planta baja en un museo histórico que va a reflejar la historia del pueblo de Pedro Muñoz desde su nacimiento hasta nuestros días. Va a contar con diferentes salas, donde se va a través de paneles, a través de pantallas táctiles, de las nuevas tecnologías. También a dotar de tal manera que permitamos visualizar cómo nació Pedro Muñoz en ese yacimiento íbero, en el Cerro de las Nieves. El consistorio pretende dotar al municipio de un recurso cultural y turístico que pueda ofertar su historia tanto a los visitantes que pasan por la localidad como a los propios pedroteños y para ello ha sido apoyado económicamente tanto por la Diputación Provincial como por los fondos europeos FEADER a través de Promancha. Poner en valor nuestras raíces, poner en valor nuestra historia, poner en valor de dónde venimos y darlo a conocer no sólo a los nuestros sino también a los que nos visiten pues es una cosa importante y por lo tanto yo creo que este recurso, como digo, cultural y turístico pues va a ser un recurso más con el que va a contar Pedro Muñoz. El proyecto del museo contempla como idea incorporar piezas encontradas en las excavaciones arqueológicas del Cerro de las Nieves bien sean originales o réplicas por ello actualmente el consistorio se encuentra en conversaciones con la Delegación Provincial de Cultura. El museo contará con una sala dedicada al Mayo Manchego de Pedro Muñoz que se celebra anualmente el último día de abril y el primero de mayo para cuya fecha se pretende que este museo esté abierto a los turistas y a los pedroteños.